Aquí estamos. Olga, respondamos por favor urgentemente a Maribel, que nos decía que su hijo de 7 años está todo el día entre Wii, televisión, celular, computador, no puede aprender a leer porque claro, le cuesta. Ahora, hay una cosa bien interesante en lo que está mostrando ella. El niño sí puede estar muchas horas pegado en el computador. Ahí está, concentradito. Entonces, en otras palabras, si tiene déficit atencional, ¿por qué puede estar tan concentrado? Claro. Entonces la pregunta es que... No sabemos si tiene déficit atencional. No, no sabemos, pero lo interesante es que se da normalmente eso con los niños, de que los niños que tienen esta dificultad de concentración sí pueden estar en las pantallas porque las pantallas tienen demasiada información que genera mucho más estímulos que leer. Entonces, ¿cuál es el tema? Por lo menos permitirle que durante dos o tres semanas tengan mucho menos consumo, entre comillas, llámoslo así, de internet para que su cerebro pueda regularse. Hemos visto cambios sumamente importantes en el cerebro en las personas cuando están mucho tiempo, igual que los adictos. Que se le dan las reglas del Wii. Oye, ¿es variable el contenido? Eso quería preguntar. ¿Es variable el contenido si juega un juego así de acción, Mortal Kombat o algo, versus buscar en YouTube tutoriales, aprender, leer, investigar? Sí, porque ellos tienen que mantener la idea y tienen que poder crear a partir de eso. Por ejemplo, tú me mencionabas de que estás generando, tu hijo, videos. Sí. Entonces ahí hay una labor creativa y estás relacionándose con otras personas. Está aprendiendo a hacer. Claro, es muy distinto que estar frente a una pantalla y ver luces, 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 luces todo el tiempo. Bueno, respecto de esa pregunta, la amiga aquí tiene siete años, su hijo, se va a poner un poco rebelde seguramente cuando ella le trate de restringir el tiempo. Primero, ¿cómo lidiar con eso? En segundo lugar, ¿cómo lidiar con eso cuando tu hijo es adolescente y tú te enfrentas a cosas como lo que le pasó a estos padres que su hija se fue y estuvo seis días fuera de la casa y me está en la angustia? Terrible, terrible. ¿Cómo no llegar a ese extremo de que tú lo castigues y le dices, bueno, ya, vamos a restringir el uso o vamos a, por ejemplo, le fue mal en el colegio o vamos a sacar los computadores? Es que no lo va a aceptar el niño porque el problema es que este tipo de cosas biológicamente, cerebralmente equivalente a otra adicción. Se está llegando a ese punto. Entonces una persona adicta tiene un síndrome de abstinencia. Entonces en esos días se pone irritable, se bajonea o se pone violento. Claro, es como abstinencia, síndrome de abstinencia. Es lo mismo, entonces ¿cómo lidiamos como papás? Porque nosotros no estamos acostumbrados a que nuestro hijo reaccione con ese síndrome de abstinencia. ¿Cómo lidiamos? Muy simple, que en esos días para tener que dedicarle más tiempo a tu hijo, tenés que relacionarte más con él para que él pueda cambiar de foco. Al principio no le va a gustar, pero después de dos o tres días va a empezar a adaptarse a la situación como esta que le explicaste. Hay que poner de tu parte. O sea, hay que poner de tu parte, no es decir, ay, que saca el computador y yo sigo haciendo lo mío, no te pesco. Es un esfuerzo, entonces por eso muchos papás en este momento no tienen el tiempo para hacer ese esfuerzo. O sea, si me ocurre, por ejemplo, no sé, yo no soy mamá, pero yo de repente necesito... Eres mamacita, ¿eh? Mamacita. Le diría, le diría, ay, yo quiero aprender cómo se juega Wii. Buena idea. Vamos a bajar las instrucciones del Wii y aprendemos a leer. Mamá, yo te explico, qué onda, qué instrucción, no te explico. No, pero es que necesitamos leer para jugar bien. Y leemos, aprendemos a leer leyendo las instrucciones del Wii o del juego del Wii. Pero mira, lo otro interesante, yo creo que también uno puede encontrar cosas que no son tan vacías. Por ejemplo, esta amiga que dice que a su hijo le cuesta aprender a leer, yo a mi hija muchas veces le leo los libros del colegio y esas cosas en la tablet. En la tablet. Y eso ya hace que a ellos ya les guste más porque es en la tablet. Pero la noción de estar, perdón, lo negativo, digamos, de estar tantas horas frente a la pantalla, igual lo tienes. Es la descarga de... Igual, sí, pero ojo, lo interesante que plantea la Ale y que debería mantenerse con los otros papás es que sí, puedes leer en la tablet, pero no vayas a los hipervínculos. Porque mucha gente lee algo, va a los hipervínculos, va a los hipervínculos. Y ahí empiezas a tener alteraciones en tu capacidad de retención. ¿Cómo vamos a superar un libro? Igual es un libro. ¿Cómo vamos a superar un libro? Si lo haces ahí, vamos a estar perfectos. Perfecto. Ahora lo otro, por ejemplo. Y eso negrito, ¿no? Que uno... Exacto. ¿Y cómo que no termina y nunca haya otro, otro? Mira, yo hace años que no termino de leer un libro. Ya no estamos acostumbrados porque vemos en internet y vemos otra cosa que nos interesa más. Descarga de dopamina en el cerebro. Bueno, en nuestra época, cuando estabas leyendo y encontraba una palabra que no entendía, te ibas al diccionario. Justamente. Y regresabas a la lectura. Y te ibas al diccionario y regresabas a la lectura. Nosotros nos quejamos de que ahora para los niños todo es más fácil. Mandar las tareas por internet, por Gmail, no tenés que ir a la biblioteca. En la biblioteca tenemos un Twitter. Así es. Dice, Orealis, Román Prado, muy bien. Mujeres en la Red, mi hija tiene dos años. ¿Cuánto tiempo debe ver televisión? No tiene tantas preguntas. Está bueno. Cero. 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 Cero, dicen los pediatras y los neonatólogos. ¿Por qué? De hecho, todos los, digamos, videos que son tutoriales para los niños chicos para poder aprender han demostrado ser inefectivos en Estados Unidos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Menos, los niños no pueden diferenciar a esa edad la pantalla con la realidad. Entonces, en realidad, es nulo el aprendizaje que ellos pueden tener. Es mucho mejor que estén cerca de una persona. Ok, no les sirve para el aprendizaje. No les sirve para el aprendizaje, nos queda claro. Pero les sirve tal vez para la distracción, el entretenimiento, aprender el oso. No, ¿sabe por qué no? Porque en esa edad ellos aprenden a leer los rasgos de las caras. Empiezan a entender esos rasgos de las caras y empiezan a aprender a comunicarse con los otros. Y si justo en esa edad no le enseña esas cualidades críticas, no las va a aprender. Va a tener mucha dificultad en aprenderlas. Por eso tienen menos empatía los niños de ahora. Y si los dibujos animados, porque hay dibujos animados para niños de dos años. Incluso hay un canal entero que se llama... Sí, Baby. Baby, claro. Baby algo. ¿Qué pasa si lo ven contigo? Si lo ven contigo es tinto porque están viendo tus rasgos. Y lo importante en esa edad es que aprendan a ver tus rasgos faciales. Entonces, tú le dirías a nuestra amiga que quizás ella pudiese acompañar a su hija a ver un programa. Que se ponga ahí al lado de la televisión. Para que diga a su rasgo. Otro detalle. Haciéndole así con pepa. Y en esa edad necesitan moverse también porque aprenden a utilizar su cuerpo. Entonces es necesario también que no estén sentados simplemente mirando algo. Pero siendo generosos, ¿cuánto podría ser el tiempo máximo? Porque digamos, si le dice a una mamá, oye, a los dos años... Cero le dice. No, debe haber televisión. Cero. Médicamente, cero. Ahora podríamos decir máximo media hora. Realistamente. Una hora al día. No máximo una hora. Y si tú ves la tele, tú eres mi guagua. Ya vengo, porque vengo, porque estamos viendo tele. Y yo digo, mira, y le interacuse lo que estamos viendo. Ahí sí. Hay una interacción. No la dejo ahí sentada con el chupete y la papa. Exacto. Eso es todo. Si tú puedes estar con él, está perfecto. ¿Entiendes? El tema es que si lo dejas solo ahí, pierde capacidades de aprendizaje que son cruciales y solamente se van a desarrollar en ese momento de su vida. Lo más probable es que lo dejas con el chupete, la papa y te vas a rasurar al baño. No, porque necesitas tiempo. Oye, para darle una idea. ¿No le ha pasado que yo aprendí a hablar inglés como a los 15 años? 10, 15 años. Y nunca voy a poder aprender a hablarlo perfecto. ¿Entiendes? Porque siempre vas a guay, claro, siempre vas a tener acento. Ay, tú no. Como entre los 3 y los 5 años tú aprendes a poder tener una lengua materna. Es lo mismo con otras habilidades. Entonces, si tú no aprendes en un... Cuando eres muy chico, no la vas a aprender nunca bien. Y si el otro día le pregunté a mi hijo, que habla... Mi hijo habla perfecto, pronuncia perfecto inglés. ¿Dónde aprendiste? ¿En el colegio o en internet? En internet. Exacto. Y si es una ventana de televisión... Hay una ventana de tiempo, que son pocos años. Sergio, si esa hora de televisión permitida para los niños chicos, ¿se lo ponemos en inglés? Sí, sirve. Por eso cuando ellos escuchan de chico, ellos tienen la habilidad. Y ahí sí, a mí a veces se puede cambiar el lenguaje de los dibujos animados. Oye, tengo un Twitter terrible, terrible, terrible. Atención, música chanes, muchos chanes. Carolina Araya dice, mujer en la red, yo veo mujeres primero. Mi bebé de dos meses se queda pegada a la tele. Es con lo único que se entretiene. ¿Es normal o qué puedo hacer? Ve mujeres primero. Ve mujeres primero. La perdonamos, pero ¿qué pasa? Si es normal, todo niño se va a estimular por luces y cosas. Por eso tienen estos como móviles arriba de sus cabezas. Entonces, obviamente es normal de que se entretenga. Pero ¿qué es lo que pasa? Piensa que sus capacidades de visión están alteradas, son muy chicos. A los dos meses todavía no ven con profesionales. ¿Le puede dañar la vista? No, ven solamente a la altura o menos de la cara de la mamá. Los primeros etapas. La cara de la teta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú le sacas a la mamá, ellos van a aprender que la mamá es el televisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa edad necesita ver cara, necesita ver ruidos de papá, necesita reconocer a las personas con las que va a convivir el resto de su vida. Entonces, si tú le quitas eso, después va a disminuir la capacidad de vínculo y le va a generar un trastorno del apego eventualmente. Que es la capacidad de poder unirte y tener cariño con el otro. Yo le recomendaría a nuestra amiga que se compre unos títeres, que le ponga música, que le caiga a su hija, que ponga hartas luces también y cosas que le pueden ayudar en eso. Ahora, por supuesto, nosotras las mamás seguramente no vamos a lograr ser tan estrictas como quieran los expertos, pero sí acompañar a nuestros hijos. Tomar conciencia, claro. Pobre los hijos de Sergio Chilin, pobre criatura. Y no prohibirles para que no nos pasen cosas como lo que pasó este fin de semana. Así que, eso, les doy un aplauso a Alejandra Valle, Sergio Chilin, nuestro querido experto. Y yo me paro.